Bueno, vean, vean lo que es Poco, sube de enferma. ¿Se las saben que van a cantar? ¿Se las saben que van a cantar? El corazón fue cerquero, está meto al lado. ¿Eres volverlo? ¿Es el vuelo para atrás? ¿Para qué decide abrir? ¿Aquí no hay que jugar? ¿Van a cantar? ¿Aquí no van a cantar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!